Vamos a hablar acerca de pasarla bien sin pirotecnia. Y por eso vamos a hablar un poco con la Fundación Soy Animal, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de algunos proyectos que vienen teniendo en este año 2023 que se termina y lo que se viene para el 2024. Por eso la saludamos. Laura Martínez Carepa está con nosotros. Gracias, Lauri, por venir, por venir desde la Fundación Soy Animal siempre. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al final por invitarnos. Bueno, queríamos hablar acerca de esto. Primero vamos a hablar, estamos allí a días nada más, y tiene que ver con la conciencia. Y me parece que hay más conciencia o no que antes. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, nosotros creemos que gracias al trabajo que hacemos todas las organizaciones sociales, proteccionistas de animales, digamos fundaciones, se viene tomando más conciencia del daño que causa la pirotecnia en animales y también en humanos. Nosotros decimos animales no humanos y animales humanos. Nosotros, el nombre de nuestra ONG es Soy Animal porque consideramos y es así que todos somos animales. Y me parece que el daño que causa en la salud física y psíquica de las personas, de los animales, está más que comprobado. Y también ya se han hecho un montón de campañas de difusión y que esto ha ayudado a que muchas familias tomen conciencia. Queda todavía, me parece, dos cuestiones. Una es brindar información durante todo el año sobre los daños que causan los estruendos y la pirotecnia y también la reglamentación que existe hoy que prohíbe el uso de elementos que generen estruendos y grandes ruidos. Y por otro lado, el tema de los controles que los municipios puedan hacer efectivas estas ordenanzas y que puedan controlar. Pero sí creemos que se ha tomado conciencia gracias a la difusión y a las campañas que hay y que obviamente todavía quedan a ser. Había visto en algunas noticias también que los comercios se estaban sumando también a esto. ¿Cómo ves la participación también de esto? Porque ir y comprar en un lugar de esto, habilitados, digo, por ahí no habilitados porque hay otros que no están habilitados. O sea, habilitados que tengan esto y que también marquen una conciencia. La gente, entrás y decís, ah, bueno, no, voy a comprar otra. La escritita. Exactamente. Algo que no haga estruendo, que no haga ruidos fuertes. Sí, la verdad que los comercios también, los comercios de venta, de fuegos artificiales y también comercios de ropa, de calzados, kioscos. Mismo también las personas a través de sus vehículos, que se ponen los carteles, digamos, los stickers, no tires pirotecnia, o este comercio apoya la no pirotecnia. Y ni hablar de, bueno, los lugares que venden específicamente estos elementos. Y no solamente por el daño, por el ruido en sí, sino también el hecho de manipular estos elementos puede generar un daño físico, sobre todo que en un momento, me acuerdo, por lo menos cuando yo era niña, era como muy común tirar como unos pedardos re grandes, unas bombas de estruendo súper grandes y que hacían un ruido, y que era muy común eso. Y que hoy, la verdad, que ya tomamos conciencia de no solamente que le estamos causando un daño a la otra persona o al otro ser vivo, sino también que nos podemos causar un daño a nosotros, sin quererlo, digamos. Entonces, que desde los comercios se brinde este tipo de información, primero que no se venda, porque es ilegal vender, digamos, elementos de estruendos así grandes, está bien especificado en la ordenanza, pero también que hay otras formas, digamos, de festejar y darle color a la noche buena. Hay algunas opciones que es con luces, ¿no? También, que no son estruendos, sino que se puede ver, por ejemplo, luces en el cielo, de esa manera puede ser una forma de contrarrestar. Porque tampoco es... ¿Para qué te sirve, no? Si uno se pregunta, ¿para qué te sirve el ruido? Claro, y aparte, es como siempre nosotros decimos todos los años, que es poner en la balanza, que es más importante, si un momento de diversión o verdaderamente la salud de animales humanos y de animales no humanos. Y por otro lado también es un pedido de todos los años de los bomberos voluntarios, de los bomberos de la policía, por la cantidad de incendios también que ocurren, más allá de los efectos físicos y psicológicos, esto de las náuseas, la taquicardia, sensación de muerte, mareos, aturdimiento, todo eso produce, todo eso estamos haciendo cuando decidimos tirar una bomba de estruendo, tanto a personas como animales. O sea, es un daño que me parece que ya estamos en el momento de que toda la ciudadanía tome conciencia. Y las mascotas se desorientan. En algún momento me ha pasado que abrí la puerta e ingresaron mascotas que no eran de mi casa, pero ingresaron por el susto, el temor. ¿Esto suele pasar en esta época? Sí, suele pasar. Bueno, nosotros con mi familia, ya van dos años seguidos que se adoptan. Claro, porque generalmente festejamos con el portón por ahí abierto, como están todos los vecinos ahí en el barrio. Y claro, aparecen perros desorientados y se meten a la casa. Y la verdad que después se publican los grupos de perros perdidos, pero no aparecen nunca los dueños o quizás eran perros que tenían dueños, pero que siempre los dejaban afuera. Y bueno, así tenemos ya dos adoptados en las fiestas. Esperemos que no, este año. Y la verdad que hay muchísimos animales. Pero sí, ahí la recomendación es, bueno, primero en realidad es, la causa de todo esto es la pirotecnia, no tirar pirotecnia en las fiestas. Hay otras maneras de festejar. Pero para prevenir a nuestros miembros de la familia, digamos a los peludos de la familia, en el caso de los perros, ponerles un collar de identificación, que eso ya lo tienen que tener, si o si, o sea, más allá de las fiestas, con el nombre, con nuestro nombre y nuestro número de teléfono, en un collar, una chapita. Dejarlos adentro. Así también los gatos, por ahí a los gatos no les ponemos este collar, pero si o si adentro de la casa, en alguna habitación, donde no haya nada punzante, nada que puedan tirar, nada en donde se puedan dañar. Si estamos nosotros, quizás ellos se van a sentir como más cobijados. Van a buscar meterse atrás de la ladera, atrás de los armarios, por eso hay que ver que todo esté estable, que no se caiga nada, que no haya nada que los pueda lastimar. Y bueno, y lugar ser ventanas cerradas, en lo posible que no haya vidrios, porque hay un montón de casos de animales que del susto, y del aturdimiento, y de la desesperación, rompen los vidrios. Entonces, bueno, una habitación segura, donde no haya nada que se pueda lastimar. Y de igual manera, collar con la chapita, porque nunca sabemos por dónde puede escaparse, aunque tomemos todas las precauciones. Y por ahí, si no estamos en la casa, dejar todo bien cerrado, y dejar una música leve, las ventanas cerradas, cortinas cerradas, o sea, que entre el menos ruido posible. Exactamente, tener las prevenciones en estos casos. Y también queríamos hablar, Laura, porque tienen muchos proyectos para lo que se viene. También cosas que han dejado pendientes con algunas localidades que estuvieron trabajando muy bien. Bueno, la gente por lo menos tuvo mucha apertura en lo que fueron estos trabajos. Contanos cómo están con esto también, con las charlas, por ahí diálogos, y por ahí ya pensando lo que va a ser el año que viene. Bueno, nosotros venimos, y la verdad que queremos agradecer a toda la ciudadanía, porque veníamos realizando una campaña solidaria en la inundación de Puerto Vilelas, y la verdad que la gente se sumó muchísimo, nos colaboró mucho con la ayuda, con la atención veterinaria, que la verdad que es lo más costoso en este momento. Y rescatamos en total 15 animalitos, entre cachorros, perros adultos, que quizás 15 es un número bajo a la cantidad de animales que hay, pero verdaderamente se pudo cubrir toda la atención veterinaria gracias a las donaciones. Y ni hablar que hemos alimentado, no sé, seguramente más de 100 perros y gatos con el alimento balanceado que nos donaron, en una situación desesperante como fue la inundación de Puerto Vilelas. Entonces, estuvimos ahí alimentando a los animales, llevando agua potable para las personas también y para los animales, yendo con un veterinario para que pueda diagnosticar las distintas enfermedades y atender a los animales. Muchos atendieron ahí, otros, estos 15 son los que trajimos, digamos, a nuestros hogares y los tuvimos en tránsito y por suerte ya los vamos ubicando en adopciones responsables, pero después atendieron, no sé, si hay animales entre alimento y atención veterinaria. Así que bueno, eso por un lado, que la verdad que se despertó mucha solidaridad en la gente, y después que venimos teniendo reuniones con los distintos intendentes que han asumido en las nuevas gestiones en los municipios, con la preocupación sobre esterilizaciones masivas. Que nosotros desde la organización creemos que la esterilización, y no es que lo creemos nosotros, sino que ya está comprobado mediante un programa que se llama Programa de Equilibrio Poblacional de Caninos y Felinos. Es un programa elaborado por la red de ONGs. Es una red que contiene a profesionales, veterinarios, abogados, periodistas, activistas por los derechos de los animales. Es un programa que incentiva y propone a los municipios llevar adelante campañas masivas, gratuitas, sostenidas en el tiempo, y con otras características para controlar la población de perros y gatos. Entendiendo que es la única manera de terminar con el maltrato animal, con el abandono. Es un tema de salud pública, entonces también controla lo que son las enfermedades zoonóticas transmisibles a las personas. También previene los accidentes viales de los animales que están en la calle, o sea, producen también accidentes de tránsito, lamentablemente, en donde el animal pierde la vida y las personas se lastiman, o viceversa. También previene donde hay animales en la calle, también rompen los basureros, entonces hay más minibasurales. Hay un montón de beneficios a la salud pública de un municipio que de verdad se preocupa por la salud de los animales, se preocupa también por la salud pública, o sea, por la salud en conjunto de la comunidad. ¿Y hasta el momento esto no había aquí? Acá nosotros lo presentamos al intendente Gustavo Martínez, él tomó parte del programa y se empezaron a aplicar, que eso es algo que nosotros vimos como positivo, si se quiere, que se empezaron a castrar animales. Se empezó a castrar de una manera más masiva. O sea, sí lo que falta es que esto sea sostenido en el tiempo, ya que lo que vimos que sucedía es que se suspendían estas castraciones. Entonces, para que de verdad tenga un efecto, tienen que castrarse cierta cantidad de animales por día y sostenido en el tiempo todos los días. De lunes a lunes, ¿quién diría? O de última, de lunes a sábado, y que esto no se corte en las vacaciones. Porque imagínate que es una carrera contrarreloj. Cada perra puede tener entre 6 y 8 cachorros. Hay perras que han parido 9, sobre todo en lo que es su primer camada. Lo mismo los gatos. Entonces, es una carrera contrarreloj, porque se calcula que cada dos personas hay un animal, y para mí nos quedamos cortos, pero tomando ese cálculo, existe hoy una sobrepoblación de animales y la única manera de que sea el control ético es la esterilización. Lo presentamos al intendente Roy Niquish, en la ciudad de Resistencia, y también se lo presentamos al intendente Colo González, en el municipio de Puerto Vilelas. Bueno, y estamos pidiendo reuniones con los distintos intendentes. Seguramente también visitaremos a la intendente de Barranqueras, Magdallala, que esperamos que nos reciba. Y ya, bueno, intendentes de otros municipios, quizás que no son del área metropolitana. Bien. ¿Cuántos son los que integran la fundación? Porque necesitan como una gran cantidad de personas como para ir movilizándose con esto. Y ustedes hace tanto tiempo que están en el rubro. Claro, nosotros estamos, sí, desde el año 2013. Fines del 2013, principio del 2014, ahí nos empezamos a conformar, más firmemente en el 2013, que fue la campaña de regulación por el pedido de regulación de la pirotecnia, que fue una campaña muy fuerte que hicimos de firma, después se concretó. Y actualmente tenemos distintos voluntarios. Tenemos los que estamos de manera como más fija y activa, que debemos ser unos 15. Y después tenemos voluntarios que colaboran una vez al mes, dos veces al mes, de esa manera, que somos alrededor de 30. Y después me parece que tenemos también todo lo que es la ayuda que se genera a través de la organización, que es las personas que se suman a apadrinar una castración, las personas que se suman a colaborar diariamente con un caso. Nosotros también pedimos colaboración. Si querés ayudar, no sé, a Rocky, un perrito que teníamos, o si querés ayudar a algún caso puntual, hay personas que apadrinan estos casos de manera permanente. Y si bien quizás no son voluntarios, no es una persona que va un mes a alguna campaña o que no está diariamente con alguna tarea, una labor en la ONG, sí son personas que la verdad que son parte porque están ayudando a la organización y son también quienes nos permiten dar vida a todo lo que proponemos. Exactamente. ¿Cómo ven las proyecciones para el 2024? Y la verdad que por lo que charlamos con los intendentes, está la preocupación de cómo proteger y cómo hacer los municipios lugares más amigables con los animales, más proteccionistas. Y han tomado de buena manera, la verdad que las iniciativas, si nosotros remarcamos que tiene que ser lo de castraciones, por ejemplo, tiene que ser un servicio público de castraciones gratuitas y que tiene que hacerse desde el municipio hacia los barrios con llegada al territorio. ¿Por qué? Porque en distintas ocasiones se ha intentado como que las castraciones se hagan en un solo punto o que se hagan en clínicas veterinarias privadas y la verdad que esto solamente hace que la gente no vaya a llevar su animal a castrar porque quien vive en un barrio muy alejado a 30 cuadras, 40 cuadras y que no tiene movilidad, no puede llevar su animalito a castrar y tampoco puede pagar a bajo costo. Por eso tiene que ser servicio gratuito de castraciones. Me parece que eso es lo elemental. Después todo lo otro vendrá. En ese sentido vemos predisposición. Sí hay una preocupación por el tema de presupuesto, por el tema de quizás prioridades. Para nuestra ONG los animales son una prioridad porque hacen a las comunidades más sanas, más felices. Pero sí nos manifestaron esto, el problema de presupuesto y de prioridades quizás de otras cuestiones por la situación ya externa, nacional que hay en el país de crisis. Así que van a seguir hablando. Pedimos, sí, pedimos que los animales también sean una prioridad y también pedimos a la gente que nos siga ayudando porque entendemos que en este contexto quizás los animales van a ser seriamente afectados porque va a haber menos donaciones, porque va a haber, pues se encarecen los costos de alimento balanceado, de atención veterinaria. Nosotros vamos a seguir obviamente funcionando con la ONG y pidiendo la ayuda de toda la comunidad como la hemos tenido hasta el momento. Así que esperamos que sigan colaborando porque los animales para nosotros no son segundo ni tercer punto sino que están ahí también. Gracias por ver el video.